Alza tus manos Somos su pueblo, ovejas de su prado Entra por sus puertas con gozo y agrado Somos su pueblo, ovejas de su prado Entra por sus puertas con gozo y agrado Alza tus manos y alaba a Dios De muerte a vida, Él nos salvó Alza tus manos y alaba a Dios Y aclamad las grandezas del Señor Somos su pueblo, ovejas de su prado Entra por sus puertas con gozo y agrado Somos su pueblo, ovejas de su prado Entra por sus puertas con gozo y agrado Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento ¿Qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Desentierra, desentierra, desentierra hermano tu talento Desentierra, desentierra el talento que Cristo te dio Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento ¿Qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Multiplica, multiplica, multiplica hermano tu talento Multiplica, multiplica el talento que Cristo te dio Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento ¿Qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Desentierra, desentierra, desentierra hermano tu talento Desentierra, desentierra, desentierra el talento que Cristo te dio Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento ¿Qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Multiplica, multiplica, multiplica hermano tu talento Multiplica, multiplica el talento que Cristo te dio Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Lluvias caerán, lluvias de gran poder Avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí Todo lo debo a Cristo, mi Señor Avivamiento hay en mí Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 el fuego está encendido Ya, 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 llegó el avivamiento El Espíritu de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 el fuego está encendido Ya, 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 llegó el avivamiento El Espíritu de Dios Satanás no podrá vencer Satanás no podrá vencer Con Jesús por capitán, el vencido ya está Satanás no podrá vencer Satanás no podrá vencer Satanás no podrá vencer Satanás no podrá vencer Con Jesús por capitán, el vencido ya está Satanás no podrá vencer Con Jesús por capitán, el vencido ya está Satanás no podrá vencer Satanás no podrá vencer